Hemos tomado la iniciativa de organizar una actividad acá en Bariloche para que participe toda la gente que vive en Bariloche, los turistas que estén esporádicamente por acá, como para fomentar un poco la astronomía, la astronautica, el conocimiento del espacio. Así que, bueno, estamos en eso para este sábado. Bueno, ahora vamos a entrar en los detalles del sábado, pero ¿quiénes más están acompañando esta movida? Tenemos un grupito de personas que organizaron desde la Asociación de Astronomía, pero hay instituciones que también nos están acompañando, como IBAB. Tenemos una escuela técnica, el Colegio Tecnológico del Sur, que va a hacer un proyecto de medición del diámetro de la Tierra, la distancia de la Luna. Bueno, nos pareció muy importante la participación de chicos jóvenes, ¿no? Porque son los que, digamos, van a continuar con esto. También tenemos a Conae, que también nos va a acompañar con toda su historia acá en la Argentina, igual que IBAB, en el ámbito espacial. También vamos a tener algunos trabajos de fotoastrónomos, gente que se dedica a observar y a tomar imágenes del cielo y después a revelarlas y compilarlas. Vamos a tener, bueno, obviamente nuestro espacio de la Asociación de Astronomía, en el cual vamos a poder mostrar la tecnología que utilizamos para observar, charlar de temas del espacio, del firmamento. Y por otro lado vamos a estar haciendo una, digamos, un ciclo de charlas en la Biblioteca Sarmiento, en la cual también nos va a acompañar gente de IBAB, gente del CONICET, Instituto Balseiro, bueno, toda gente que va a estar, gente de nuestra propia asociación también, que cada uno va a estar dando alguna charla referente a la vida de Von Braun, referente a las fases de la luna. Quiero recalcar algo que es muy interesante. Todas las charlas y todas las propuestas son para todo público, es decir, no es necesario saber del tema, no es necesario ser un experto, no es necesario ni siquiera estar interesado demasiado en las ciencias. Esto va a tener un abordaje muy de sentido común, muy para todas las edades, para todos los niveles de formación, con lo cual la idea es ser bien amplios y que podamos llegar a toda la sociedad. Bueno, me imagino que en la previa y durante todo lo que es el armado del evento, con mucha expectativa, ¿no? Porque de alguna manera hacen esta apertura, esta llegada al público en general, se pueden encontrar con vallochenses, con turistas, y bueno, nada más ni nada menos que con una fecha tan importante, ¿no? Sí, correcto. De hecho, coincidentemente, es la misma fecha del Día del Amigo, con lo cual suponemos que además del turismo y ser la temporada alta, vamos a contar con mucha gente local que va a estar yendo a cenar, yendo de paseo, va a estar saliendo con sus amigos, y bueno, creemos que eso nos va a dar una muy buena convocatoria, un muy lindo marco. Tenemos la idea, tal vez, si el clima nos acompaña, poder hacer alguna observación, no perdemos la esperanza, sabemos que hay alguna alerta de alguna nevadita, pero bueno, con un poco de suerte vamos a estar bien y quizás hagamos alguna observación, y si no, igualmente, tenemos preparado una maqueta que nos va a permitir hacer una observación de un objeto artificial a una distancia, pero con las mismas condiciones que en la observación nocturna.